Ucrania es un pueblo con una larga historia que data desde el año 5.500 a.C., o sea que tiene por lo menos 7.500 años de prehistoria y de historia conocidas. Hay evidencia de que fue uno de los sitios donde se comenzaron a establecer las primeras civilizaciones y donde aparecieron los asentamientos humanos iniciales. Los antiguos ucranios fueron los primeros pueblos que comenzaron a domesticar caballos. Se les podría atribuir hasta la invención de la rueda y las primeras fundiciones de metales. Imagínense, es que nos estamos remontando hasta la edad del hierro. Eso es muy antiguo. Posteriormente recibieron gran influencia de los antiguos griegos cuando estos colonizaron la costa norte del Mar Negro, donde estaban ubicados y donde actualmente está la costa sur de Ucrania, tal y como lo estamos viendo en el mapa en este momento. Durante el siglo V a.C. se dieron grandes migraciones en toda la zona que terminaron por formar asentamientos eslavos que permanecieron hasta formar 13 siglos más tarde, en plena Edad Media, una nación llamada Rus de Kiev, que fue establecida en el año 882. Es aquí cuando Ucrania y Rusia comienzan a compartir su historia, cuando ese primer estado eslavo fue creado por un grupo de escandinavos llamados Rus. Y fue precisamente en ese estado medieval donde tienen su origen tanto Ucrania como Rusia, que cuatro siglos más tarde, durante el siglo XII, se estableció en la actual Moscú. Profesaban una religión cristiana ortodoxa que fue aceptada un siglo más tarde por Vladimiro el Grande, que reinó durante el 980 hasta el año 1015 d.C. Fue él quien consolidó el reino de Rusia desde la actual Bielorrusia, Rusia y Ucrania hasta el Mar Báltico, dando comienzo a la expansión de la nación. También comenzó la formación de las lenguas Ucrania, Rusa y Bielorrusa a partir de una gran cantidad de dialectos eslavos de aquellos miles de pueblos para facilitar el entendimiento entre ellos. En el siglo XIII la Rus de Kiev fue invadida por la Horda de Oro, que era un feroz estado mongol que constituía pedazos de lo que hoy son Rusia, Ucrania y Cazaquistán, que se había formado después de la ruptura del imperio mongol ocurrido durante el siglo XII. Después de esta invasión, la Rus de Kiev se desintegró formando varios feudos, entre ellos el reino ruteno y comenzó a llamarse Rutenia, que es el antecedente de la actual Ucrania, que se unió con el Ducado de Lituania y el Reino de Polonia para combatir contra los moscovitas o actuales rusos y los alemanes bálticos. Para protegerse, los rutenos formaron un ejército que fueron los célebres cosacos y lograron mantener a las tropas tártaras de lituanos y de polacos por fuera de sus fronteras. Al tener un ejército poderoso, brotó entre los rutenos el deseo de tener su propio estado, que formaron en la región de la Ucrania libre. Entonces no estaba controlada por ningún otro estado, hasta donde se desplazaban muchos cosacos con el afán de ser libres e independientes. Primero establecieron el Sitch de Zaporiza, que era una isla fortificada, pero esa especie de ciudad-estado estuvo formada casi que exclusivamente por militares cosacos. Más tarde, en 1648, Bogdán Jelnitsky lideró un levantamiento en contra de la alta nobleza polaca para lograr su independencia y se estableció el etmanato cosaco, que fue una de las primeras democracias en Europa. El hetman, que era el jefe de un poder ejecutivo muy fuerte, era elegido popularmente. Imagínense, en aquella época, cuando casi todos los estados europeos de la época estaban gobernados por dinastías hereditarias durante el etmanato, que duró tan solo un siglo, porque si bien Ucrania era independiente, pero estaba rodeada por los tártaros de Crimea por el sur, por los polacos desde el oeste y por los moscovitas desde el este. Ante semejante amenaza de estas tres potencias, pues ocurrió lo que tenía que pasar. El etmanato ucranio tuvo que doblegarse y se reconoció como vasallo del entonces zarato moscovita, que en adelante pasaron a llamarse Rusia. Después, a partir de 1764, Ucrania fue ocupada y dividida entre Polonia y Rusia. ¿Será esta la historia en común que le permite a Putin decir que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, un todo único? Palabras textuales de lo que él dijo. A mí me suena bastante parecido a las declaraciones de Hitler cuando invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, cuando dijo, tenemos que recuperar Danzig y otros territorios habitados por alemanes. La invasión de Polonia desató la Segunda Guerra Mundial. La de Ucrania, pues esperemos que se resuelva pronto. Pero a pesar de lo que diga Putin, ni Ucrania es Rusia, ni siquiera internamente tiene una cultura monolítica, porque la zona ocupada por el reino polaco ha tenido un desarrollo cultural que difiere de la zona ocupada por el imperio ruso. Y esas diferencias continúan siendo bastante pronunciadas hoy en nuestros días. Solo para mencionar que la región occidental de Ucrania defiende un nacionalismo, mientras que el centro y el este fueron profundamente culturizados por la madre Rusia. En varios periodos de su historia hasta se les prohibió hablar su propio idioma, llegando al extremo de forzar migraciones internas, los trasladaban a grandes grupos de ucranios hasta Siberia, hacia poblaciones que hablaban ruso para obligarles a aprender y a usar la lengua de la madre Rusia. Y a pesar de esto, internamente se crearon colonias ucranianas en resistencia, que continuaron hablando su lengua, exponiéndose a duros y crueles castigos. Tal vez sea este otro de los ejemplos que usa Putin para decir que son un solo pueblo, cual hermanitos que se aman tiernamente. Por lo visto, la historia de Ucrania es una extensa crónica de conquistas, invasiones e influencias culturales externas de afuera, comenzando por la conquista de los mongoles, pasando por los rusos, lituanos, polacos, habsburgos y nuevamente los rusos. Las influencias externas han dividido culturalmente a la nación Ucrania, hasta convertirla en dos marcadas naciones. O si contamos a Crimea serían hasta tres, pues esta tiene otra cultura marcada también por otra influencia externa, que eran los griegos, los tártaros, los otomanos y también los rusos. Bueno amigos, hasta aquí este segundo video sobre Ucrania, esta vez con unas muy gruesas pinceladas de su historia antigua, media y algo un poquito de la moderna, y de la manera como esta historia ha moldeado con su influencia a la actual nación que hoy está invadida por la Rusia de Putin. Y seguimos mañana explorando su pasado para entender las razones de esta absurda guerra, si es que las podemos entender. ¿Qué piensas de estas secuencias de conquistas e invasiones sobre este martirizado país que aún no termina? Cuéntanos si te ha gustado este video abajo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con Ucrania. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!